Hola, ¿cómo están? Estamos a 30 de julio y hoy día vinimos a una de mis tiendas favoritas, donde es Titi Stationers, que está frente a la estación... bueno, frente, para que la vean. Ahí paseo por donde está la Marisal. Ahí está la estación de trenes, ¿ya? Y aquí está a María Isabel, que es la dueña. Mira que se ve preciosa con las lanas de fondo. Pero antes de mostrar, de hablar con María Isabel, vamos a mostrar un poquito la tienda. Tiene todo este lado derecho de la tienda, es con lanas, con tejidos, con hilos, con cosas maravillosas, con todo. Tiene todo lo que necesita para el tejido. Y además de eso, están todos los materiales para tejer, obviamente. Y para este otro lado, tiene la otra parte maravillosa que me gusta, que es todo el tema de bazar, librería, cuadernos, lápices, gomas, sacapuntas y todo lo demás. Además trajo toda una línea completa de artel precioso, con todos estos libros. Yo hoy día le compré esta a la gatita, que es de lettering. A Cata le encanta y me va a servir después para que me haga mis carteles. Y bueno, para su misma carrera de diseño. Tiene agendas, cuadernos y tiene todo el tema de las cajas para regalos, archivadores, tiene de todo. Hola María Isabel. Hola. ¿Hace cuánto estás tú acá en el país del centro? Yo soy nuevita aquí en el centro. Hace un año y medio que estoy instalada acá. Y me ha ido muy bien, gracias a Dios. La respuesta de mis clientes ha sido muy, muy buena. Es un lugar precioso, por eso la gente viene y es muy acogedor. Sí, esa era la idea, de hacer algo bonito, acogedor. Danos la dirección y los horarios, porque yo siempre me equivoco con la dirección. La dirección va a quedar novia 28, al lado del trip. Los horarios son de lunes a viernes, de 10 de la mañana a las 19.30. Horario continuado, nos cerramos al mediodía. Y el sábado cerramos a las 7, también de las 10 de la mañana a las 7 y el día domingo de las 10 a las 2 de la tarde. Perfecto. Entonces tienen todos los días, para las que somos tejedoras y nos urgimos cuando no tenemos lana, todos los días está abierto. Los precios son buenísimos, tiene ofertas maravillosas. Yo sigo diciendo, esta lana Merino es una lana espectacular a 2.990. Mira, tiene lana para bordar, para nuestras bordadoras de acá de Paine, está a 9.90. O sea, está súper conveniente. Mira, qué cosa más linda. Este algodón siempre me ha gustado y está a súper buen precio. En Santiago lo ubica, lo encuentro el otro día, lo encontré a 10 lucas en Santiago y aquí está 8.900. No tengo ni que pagar locomoción. Y además tienen las cosas maravillosas de la Carlota Jara. Tienen también para regalo ahí de todas las líneas de sandía de la Carlota Jara. Y bueno, las lanas maravillosas y todo lo que tiene que ver con... Mira, aquí hay souvenirs de sandía. Se necesitan para alguna vez que necesitan alguien que venga a la comuna y quieren llevarse regalos. Aquí hay. Entonces, vengan a visitarlas. Mi amiga María Isabel, acá está. Y invítalos a todos. Tranquil, expláyate, tranquila. Con qué tranquilidad. Con qué tranquilidad. Quiero invitarnos a todos a venir a conocer, a mirar, especialmente las lanas, que ha sido un boom. La verdad es que me ha ido muy bien con las lanas por la calidad y los hermosos colores. Yo traigo todos los colores. Sí. Entonces, la invito a todas las tejedoras. Y si algo que no tenga y ustedes necesiten, también se los puedo conseguir. Ya. Entonces, aquí está María Isabel, aquí son sus cosas maravillosas. Y vengan. Al lado del PRIX, al frente de la estación de trenes. Muchísimas gracias por habernos recibido, ¿eh? Gracias a ti. Chau, chau. Chau. Chau.